Hola, soy Xavier Capdevila, coordinador de FESOCED, y vengo a hablaros de sordoceguera y de enfermedades minoritarias o enfermedades raras. No suenan de nada ninguna de estas dos cosas, no os preocupéis, ahora mismo os lo explico rápido y sencillo. En primer lugar, ¿qué decía la sordoceguera? La sordoceguera es una discapacidad que consiste en la pérdida combinada de visión y de audición. No debemos pensar que la sordera y la ceguera deben de ser totales, no, cuando hay una pérdida significativa de visión y de audición, aunque no sean totales, ya tenemos un caso de sordoceguera. Si es en una persona adulta, la sordoceguera puede afectar la capacidad de realizar muchísimas tareas cotidianas, como salir a la calle, ir a comprar, cursar el transporte público, ir a un larguísimo, etc. Y si es en un niño pequeño o recién nacido, la sordoceguera además puede dificultar la adquisición del lenguaje, puede dificultar el desarrollo primitivo global. ¿Por qué? Bueno, eso es debido a que hay una privación de estímulos importante y una gran privación de socialización. En cualquier caso, siempre es necesaria la intervención profesional lo más temprana posible. Y en segundo lugar, ¿qué decía? Enfermedades minoritarias o raras. Estas son las que tienen una muy baja prevalencia en la población, o lo que es lo mismo, que ocurren con muy poca frecuencia. Hablamos de menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes. Y bien, aunque cada una de estas enfermedades por sí solas afectan a poca gente, si las sumamos, acaba por resultar que las enfermedades minoritarias afectan a muchísima gente. Solo en España se estima que hay más de 3 millones de personas con enfermedades minoritarias. Y bien, en estos casos los diagnósticos pueden ser largos y llenos de incertidumbre. Se pueden necesitar innumerables visitas médicas para hacer pruebas, para hacer intervenciones quirúrgicas y un larguísimo, etc. Todo esto, como imagináis, es emocionalmente muy duro para la persona. Muchas veces las familias se ven sobrepasadas por estas situaciones. Y pensarás, ¿y esto qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver con la sordoceguera? Tiene que ver de que existen más o aproximadamente unas 70 enfermedades minoritarias que pueden causar sordoceguera. Y es aquí donde quiero llamar la atención en este vídeo, porque cuando antes detectemos la sordoceguera, antes podremos intervenir. Las enfermedades minoritarias causantes de sordoceguera son muchas, pero vamos a mencionar las más habituales. La más conocida es el síndrome de Usher, que causa un elevado número de personas adultas con sordoceguera. Pero podría hablaros también, por ejemplo, de muchas otras que se desarrollan en edades más tempranas, como el síndrome de Charge, el síndrome de Cornelia de Lange, el síndrome de Icardi y, de nuevo, un largo etc. Estas suelen interferir en las primeras etapas del desarrollo del niño y del aprendizaje del lenguaje. En estos casos, la detección de la sordoceguera es un poco más compleja. En cualquier caso, lo más importante es solicitar una valoración profesional lo antes posible. En caso de confirmarse la presencia de algún rasgo de sordoceguera, podemos proponer un plan orientado a desarrollar la comunicación, a fomentar el desarrollo personal y a la realización de actividades por no mismo y, siempre muy importante, a facilitar el día a día de las rutinas de la familia. Pero, sobre todo, me gustaría animarte a que si estás en esta situación, pidas ayuda. Mientras lo piensas, el tiempo pasa y se pierden oportunidades de buscar soluciones. Además, sabemos que las personas con sordoceguera que reciben atenciones específicas mejoran su calidad de vida, pueden comunicarse con más facilidad, el día a día de las familias se hace más llevadero. La FESOCE, a través de sus entidades miembro, ofrece apoyo gratuito para la detección y la valoración de sordoceguera. Llámanos si necesitas ayuda. Eso es todo por ahora. Pero te dejamos un listado con las enfermedades minoritarias que causan sordoceguera y nuestros datos de contacto. Para cualquier duda que nos quieras consultar. Y si eres una organización del ámbito de las enfermedades minoritarias, no lo pienses. Contáctanos.